Carta de amor para mi hija Hija mía Nacida de la hora esperada En lo que los sueños claman realizar el más grande anhelo de vida Hay tantas cosas que debes aprender Que quisiera que tu andar fuese liviano Pero con un paso firme Quisiera ver en tu mundo un centenar de sueños En los que al despertar de cada uno Llegas a realizar tus anhelos Llena tu vida de dones divinos Deja que Dios te colme de virtudes Aprende que las bondades de la vida Emanan de tu comportamiento Nada vale más en este andar pasajero Que el amor hija mía Satúrate de él en cada paso que camines Y tu espíritu será recompensado No desdeñes nunca a nadie Aprende a escuchar y comprender a los demás Pero guarda en silencio el secreto de quien te lo otorga Quédate para ti esa lección de vida No permitas que nada turbe tu camino Manejate de forma transparente y clara Si por error cayeras en alguna falta Sé humilde, benevolente y justa contigo misma Para que puedas levantarte y elevar de nuevo el vuelo a tu destino Busca sabiduría en tu paso por la vida Ella la encontrarás en los ecos de los ancianos Nadie mejor que ellos Habrán de otorgarte ese preciado legado Aprende que la justicia jamás será cosa tuya No podrás tomarla en tus manos Ella ha de venir a ti por tus acciones Ella ha de llegar cuando estés consciente De que tus actos no hieren a nadie Si te sientes en algún momento agredida Demuéstrate que sabes dar misericordia Que eres capaz de descifrar De que no todos comulgan tus pensamientos Y que ellos no te hacen ni mejor ni peor que los demás Aprende a dar sin mesura Pero no comprometas lo que no posees No permitas nunca que la mentira desequilibre tus ideas Vive la libertad como un despliegue Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que en nada esperaba También te quería ver También te quería ver Extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo Pensando que no debería Que no debería La paraba en el tiempo Y en la podía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!